Este año ha llegado esa buena noticia de la declaración de interés turístico regional de las pitanzas que vamos a celebrar aquí en Librilla dentro de nada. Pues así es. Este año por fin hemos conseguido la declaración de fiesta de interés turístico regional, las pitanzas de Librilla, y en breves días podremos celebrarlas a lo grande, volveremos a lo grande, las pitanzas volverán a Silvaya a volar sobre la plaza del ayuntamiento y qué mejor manera que declararán de fiesta de interés turístico regional. Estas son las pitanzas de la nueva normalidad, ya no hay restricciones por la pandemia y vamos a ver esas pitanzas lanzadas desde el balcón de aquí y desde el ayuntamiento donde estamos. Efectivamente, si Dios quiere y no pasa nada, así sucederá. Y las pitanzas de la nueva normalidad y de la nueva declaración, porque este año se lanzarán ya declaradas como BIC y como fiesta de interés turístico regional. Ha sido un camino arduo, ¿no? Porque esta declaración de interés turístico regional lleva un montón de tramitación, documentos, certificaciones... Pues sí, aquí hay un gran trabajo que no se ve, y al final es trabajo que lo he hecho muchas veces. Hay trabajos que se resumen en una frase o en un folio que no se ve el trabajo que hay detrás. Pero lo que hemos trabajado, y ha sido mucha gente, se ha recabado muchísima información tanto de planes de otra protección, aforos, declaraciones o redacción del arraigo de la fiesta, justificando el arraigo de la fiesta en la localidad, el por qué es tan importante para los librillanos y por qué queremos que sea fiesta de interés turístico regional, para que la gente nos pueda venir a visitar, porque entendemos que una fiesta como esta debe de ser catalogada una de las 30, o con esta ya 31, de las fiestas de interés turístico regional que cuenta la región de Murcia. Y para nosotros es muy importante, y hemos tenido algunos problemas porque ha habido cosas complicadas de subsanar y de justificar. Hemos contado con la colaboración de mucha gente, sobre todo certificados. Había que conseguir muchísimos certificados de emisoras de radio, de cadenas, digo, tú lo sabes bien también, de cadenas de televisión, emisoras de diferentes emisoras de radio, de brensa, a través certificados, a través de la Mancomunidad, como su también exposición en FITUD, a través de los municipios de la Mancomunidad. Una promoción turística que, vale, mucho se ha hecho, pero lo difícil es también justificarlo, y ya no solo justificarlo, sino certificarlo y obtenerlo certificado y toda la documentación necesaria para justificar que las fiestas llevan una tradición ya de muchos años que la sufraga el ayuntamiento, que continuará siendo así, si Dios quiere, no pasa nada en el futuro. Y ha habido muchísimas cosas poco complicadas que han requerido muchísimo tiempo y muchísimas subsanaciones que, cuando pensabas que lo tenías, se presentaba la documentación, siempre nos faltaba una goma, siempre nos faltaba un poco. Y hemos ido trabajando contra el reloj porque queríamos que este año volviesen las pitanzas y volviesen de esta manera. Quizás lo hubiésemos podido conseguir pasadas las fiestas, pero hubiese tenido el mismo valor, pero para los librianos no, porque nosotros queríamos volver a lo grande. Ahora, pues, las pitanzas de Librilla van a tener una mayor visibilidad y proyección, no solo a nivel regional, sino también nacional, para ese turismo y esos visitantes que vengan a vivir la fiesta con vosotros. Efectivamente. Según los cálculos del año 2017, el método que utiliza la delegación de gobierno para contabilizar la asistencia de personas por los metros cuadrados que tiene la zona donde se celebra y tal, cuenta con casi unas 7.000 personas, aunque parezca que no. Y al final, teniendo en cuenta la población que tiene el municipio de Librilla y que no todos los librillanos asisten a las pitanzas, pues se puede... Y, de hecho, se certificó la conclusión de que aproximadamente unas 2.000 y pico, 3.000 personas son visitantes de fuera, que residen, bueno, que vienen aquí en verano, en época actival, o que vienen de otro municipio y al final las imágenes de la plaza hablan por sí solas. Este año, ¿cómo va esa preparación de las fiestas? Porque las fiestas de San Bartolomé duran varias semanas. Pues ya lo tenemos prácticamente la programación cerrada. En los próximos días empezaremos con el reparto de libros por las casas del pueblo y calentando motores que empezamos con las fiestas enseguida.